Pues, ayer por la noche y la madrugada de hoy, ocho hombres perdieron la vida. Tres mujeres resultaron lesionadas durante un ataque. Ya lo hablamos de ese grupo armado contra clientes de un bar en Ciudad Juárez. Pero en Nayarit la Procuraduría reportó la ejecución de un hombre y tres mujeres, una de ellas embarazada. Un total de 27 muertes, presuntamente relacionadas con el crimen organizado, se documentaron en Chihuahua, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Hidalgo, Sinaloa, Aguascalientes, Durango y Guanajuato. Entre ellos, el comandante del Grupo de Operaciones Rurales de la Secretaría de Seguridad, de la Secretaría de Seguridad Pública en Aguascalientes, David Alba Ramírez. La coordinadora del Grupo Femenil de la Policía Estatal Preventiva fue levantada por un grupo armado. Bueno, ya no habíamos para dónde voltear. Porque si no es una cosa es otra, pero Monterrey no descansa, no reposa. Y quienes lo habitan están pendientes ante cualquier signo de riesgo. Por tercera ocasión en seis meses, las instalaciones de La Edición, La Silla, una sucursal del norte, fue atacada con una granada. No se reportaron lesionados, pero daños y pánico y hasta movilización de elementos del ejército y de cuerpos policíacos. No pasó nada. Pero el no pasar y registrar la explosión y ver algunos daños, también surta efecto en el enemigo. Sí, como contribuye al clima de zozobra. Y en un futuro muy próximo a la decisión de muchas personas de no participar ya en esta acción. Considerarla una lucha perdida y mejor... Hacerte a un lado. ...de ocuparse de otra cosa, sí. El secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, y el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, acordaron reforzar la seguridad, porque hay mucha violencia allá y no hay paz y tranquilidad. Apuntaron que es necesario debilitar las estructuras criminales con la fuerza del Estado, porque sólo éstas pueden defender a la comunidad. Se reunieron y subrayaron que la seguridad es una tarea que nos hace corresponsables. Bueno, pero ¿y qué? ¿Qué acciones para fortalecer la seguridad? ¿Pura palabrería? Sí. ¿Pero parece hueco esto? Porque si no ves una acción en el campo... Sí. Cuando hay rebeliones, hay batidas, y se les acorrala y se les detiene, o se les expulsa, ¿cómo no van a poder hacer esto con grupos que tienen haciendas enteras dedicadas a campos de entrenamiento y almacenes? Por favor. ¿Cuál es? Sí.